La esperanza Se tiene que acabar la mala suerte Se tiene que enderezar todo en mi vida Ya es hora que la gente diga A tu puerta tocando la buena suerte Ya me verán cruzando calles y avenidas Y las penas y las risas todas mías Volveré a soñar a tu lado mi andar Y viviremos felices para siempre Oye mi nena Tu eres el alma mía Yo sin ti no puedo vivir Mi vida Tu eres todo para mi Tu eres mi desesperación No hay nada mejor que tu Que llene mi vida Al fin se acabó la mala suerte Hoy mejorará todo en mi vida Mi vida es una comedia Que acaba de terminar Por eso sigo pa'lante La mala suerte La mala suerte quedó atrás Al fin se acabó la mala suerte Hoy mejorará todo en mi vida Oye mi nena Tu eres el alma mía Tu eres el alma mía Y te digo al despertarme Era un mal sueño que tenía Se acabó la mala suerte Hoy mejorará todo en mi vida Yo no juego con las palabras Ellas solo vienen a mi Vete ya con tus mentiras Solo te siguen a ti Con requena y su melado Y como aquel Re cerrado De Venezuela De Venezuela Se acabó la mala suerte Hoy mejorará todo en mi vida Y es hora Que la gente diga Que bonito va ese jíbaro Oye gozando la vida Al fin se acabó La mala suerte Hoy mejorará todo en mi vida Las risas Las risas todas son mías Las risas todas son mías Porque te tengo a mi lado Yo no vivo desesperado En nuestro amor en nuestro amor Todo en mi vida Todo en mi vida Caballo Méndez Caballo Méndez De Venezuela Música Música La mala suerte Todo en mi vida Todo en mi vida Todo en mi vida Todo en mi vida Música La gente La gente que sigue haciendo daño La gente que sigue haciendo daño en la vida Música 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 Música